¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, desde Ponteedra hemos llegado a la lanzada, la primera parada va a ser la ermita de la lanzada y luego subiremos al monte, a un mirador desde donde se divisa una panorámica de esquiar de esta zona. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí arriba de esta supuesta cabeza, mirad que pedazo. Está lleno de agua. Sabía que habían aquí cazoletas. Muy profundas. Esta es la supuesta cabeza. Aquí arriba de la cabeza esta, del ídolo antropomorfo, que parece que tenga hasta un cuerpo y todo. Ahí están las cazoletas esas gigantes, súper profundas, apuntando al mar. ¡Vamos! Se toca hace un aparcamiento, pues era una pista de estrellas y aterrizajes. Me acuerdo que querían construir aquí. Nada más que paralizaron las obras. Y deberían destrozar esta zona de humedales. Impecámug��는 materia de humedales. Era muy filesaido. Estou siendo muyruluo de Ek brew. multiplier supreme, que es la huérrea que es el plazo varía. Y aquí arriba directamente hay 로mente suena. En el mismoدio blanco y el plazo varía. Divido, energía sobre la coerera de Hort Continuada y el plazo, Gracias por ver el video. Me había parecido que era un muñeco porque estaba ahí clavado, estaba ahí quieto y digo, ostras, y me quedo así mirándolo y... Pues este no te hace nada. Vamos al mirador de Siradela, Siradella. Siradella. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada y qué día estupendo hace, macho! ¡Gracias! 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 Voy a leer la playa de la Alzada y la cinta de aterrizaje es la única que he conseguido. Aquí hay unas marcas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.